La luna, haciéndola sin censura y solo si te dejas llevar Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebatas Tus ojos me dicen que algo puedes beber La noche se presta pa' una hora Tu y yo vamos a la luna, haciendo mucha locura Pero no lo tomen sola, la noche se presta pa' una hora Y yo vamos a ver la luz, haciéndola sin censura y solo si te dejas llevar Me necesitas porque no te apagas la puerta Y me voy a dejar de ver la gana que me venga Nos sabemos que no importa, no me mientas Pero eso no te lo gusta, no me mientas No lo tomo de amor, si yo te quiero ver Que la calentura va a subir toda la fe, la noche es la oscura Oye, oye, que hasta la cena, papi, ¿cómo dice? ¡Cosa! 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 Si tú quieres un bello que yo solo, te hace mejor que te lo que amor? Si yo te quiero un bello que yo solo, te hace mejor que te lo que amor Igual lo que tú bailas yo me abrigo, yo te hace mejor que te lo que amor Si tú quieres un bello que yo solo, te hace mejor que te lo que amor Si yo te hago un bello que te lo que yo, igual lo que me imagino lo que yo Oye, aunque está los animos en la casa, ¿cómo dice? La noche siempre está por la noche Y yo voy a la luna, haciendo un plan Pero uno no puede pensar más, la noche siempre está Y yo voy a la luna, haciendo lo que yo, igual lo que yo Solo si te de la llevar Dímelo, Javier, un plato de ti, un plato de ti, un plato de ti, un plato de ti en la casa Y yo voy a la casa, puñeco, un plato de ti, un plato de ti, un plato de ti